Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, solicitó licencia al Congreso Estatal para separarse del cargo a partir del próximo 4 de abril y hasta el 2 de junio para buscar una diputación federal en las elecciones 2024. La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación extendió el plazo para que Cuauhtémoc Blanco se separe del cargo y busque una diputación federal. El plazo extendido fue de 12 días naturales posteriores a la notificación, por lo cual Blanco tendrá exactamente 60 días hasta que llegue el día de la jornada electoral. Y en Morelos, las dirigencias estatales de PAN, PRI, PRD y Partido Redes Sociales Progresista condenaron el atentado que sufrió el candidato a la alcaldía de Cuautla, Jesús Corona Damián. Exigieron a las autoridades estatales generar un protocolo de protección para los candidatos y que también incluya a los ciudadanos que emitirán su voto el próximo 2 de junio. Encabezando el frente opositor, el presidente estatal del PRD, Sergio Prado Alemán, afirmó que al menos una docena de candidatos a diferentes cargos de elección popular se bajaron de la contienda electoral en Morelos por amenazas que han recibido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!